Ola Invernal acabó con la casa de una familia en la vereda Guadual. Afortunadamente, una de las personas donde cayó el derrumbe logró escapar del sitio. El informativo Satel habló con los afectados. A las once y media de la noche, estábamos recién acostándonos, cuando ya que estábamos acostados, cuando eso se vino, ese derrumbe, cayó en la pared de atrás, la pared se vino para acá y la mitad del techo cayó encima de mi hijo. Y ahí quedó él, de la cintura para abajo, quedó atrapado. ¿Y cómo sería que Dios lo salvó? Él chillaba durísimo y nosotros, yo estaba en la otra pieza y yo no hallaba cómo prender la luz porque yo me paralicé de la cintura para abajo también. Yo estaba, no podía ni caminar. El susto. Y después ya pues él se salió y a las cuatro y media se acabó de caer otra vez la cocina. Todo eso se vino. Nosotros alcanzamos a rescatarlo. En ese momento sentí que se vino todo ese derrumbe que se bajó ahí, tumbó la pared y todo eso me cayó encima mío. Pues gracias a Dios me pude acurrucar, por decirlo así, un poquito y pues me golpeó solo desde la cadera para abajo. Pues no mucho, pues agradecerle a Dios. Y pues en ese momento, no, pues yo no podía salir. Mi mamita no sabía qué hacer, ni cómo prender las luces de la casa. Ya amaneció lloviendo el lunes todo el día, se la pasó lloviendo y había escampado un poquito y en ese momento fue el que, como ya, como pasó la calma, pero vino lo peor. Todo, pues como le digo, se me cayó toda esa pared encima. La cama inmediatamente se me quebró, todo lo que yo tenía en mi pieza, todo, todo, absolutamente todo. El coordinador del Consejo de Gestión de Riesgo y Desastres, Osvaldo Bastidas, estuvo presente con la familia afectada, donde se tomó un registro fotográfico y datos de los damnificados, para realizar el reporte correspondiente. Lastimosamente las noticias no son muy gratas. La noche anterior, 8 de mayo, siendo las 11 y media de la noche aproximadamente, se presenta un deslizamiento sobre la vivienda de doña Carmen Andrade, de habitante de la vereda El Guadual, donde queda el hijo prácticamente tapado con el deslizamiento. Afortunadamente pueden sacarlo y posteriormente se baja un deslizamiento de mayores proporciones. Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar. Tenemos daños graves, igual es un sector Hicklin, como tú puedes comprobar. Tenemos una zona de alto riesgo que tiene unos talud muy altos y eso hace que la verdad, esta casa tengamos que a los habitantes que busquen otro sitio por estos días. Y la otra, mirar ahora en un comité del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, con el señor alcalde y los funcionarios, la policía, la defensa civil, bomberos, ver qué medidas vamos a tomar.